Estancias y Tradiciones Historia, Trabajo y Cultura Profimura y Cultura Bueno, veremos que no se vuelque. Salí mi chinga que no es para más. No podemos verlo. Tu no es para más. Me dice. Allá había un guacho. No les alcanza la leche a la madre, la leche para los chivos, leche, leche sustituta y de niño también porque la sustituta está muy carita porque las madres se han muerto, porque han nacido de a tres, entonces la cabra tiene dos tetitas y le queda una guachita por eso también eso cubre que queda un guacho y si no porque no tienen leche nomás no más, no más, no te hace, te gruge o te empuja, te hace volcán No. 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 No te voy a dar. Genelo, a ver si así deja de... No, no quiero. No me lo... Tome, hija. No, no me lo sé, tú te tomas de pocito. No, no quiero. Llegué por una sucesión, porque esto era de mi madre. Y cuando ella falleció... Más vale, no me hubiera gustado estar, pero sí. Ella una vez me dijo así, conversando, cuando ella estaba enferma, me dijo, cuando yo me muera, andate a vivir vos ahí, porque esto lo van a vender al campo. Y así fue. Ellos lo quisieron vender, entonces ya les compramos nosotros los derechos. Yo tenía mi derecho, el derecho de un hermano que estaba en Santiago, que me lo había pasado a mí. Y así, y vendimos la casa que teníamos en la ciudad, y con eso pagamos y los vinimos al campo. Esto significa muchísimo la vida mía. Yo le digo a mis hijos, el día que yo me muera, me tienen que cremar, porque tienen que tirar las cenizas mías ahí al río. Porque ahí me crié, ahí fue mi vida. Después me fui de acá, bueno, tuve mi espacio, que me fui a crear a Mendoza. Con la idea de casarme con un mendocino, pero no tuve suerte. Me casé con un repuntano. Y bueno, y volví a estas tierras de vuelta, porque vinimos a pasear. Mi suegra le dijo, necesitan un puestero entrar al lado. Usted sabe, le decía. Y él vino y... Y así los vinimos al campo de vuelta con un solo niño. Me acuerdo que él me quería convencer, me decía, ya vamos a preparar el camión, dice, porque van a venir. Dos días creo que estuvimos allá esperando, con las cosas amontonaditas. Y los vinimos al campo. Yo tenía un hijo de un añito y pico. Pero bueno, buscamos un ayudante. No, pero ayudantes lerdos no se permiten. Vení, Chuña. Vení, pela vos acá. ¿Ese pedacito? Sí. Mira, mira. Esto es así. Me han gustado los caballos. Y he aprendido a manejar caballos. Bien, ¿viste? De todo lo que vos me digas. Mirá, una cuerdeadura de un caballo. Se manca, se hinchan acá. ¿Viste? Y yo tengo un curador. Dice, yo. Dice, vos. Y no he aprendido más de cabezón. Porque vos, cuando sos joven, muchas veces cometés errores. Y está comprobado, ¿no? Bueno, vos sabés que mi viejo era atonjador bonito. Pero era un tipazo, hermano, en sana salud. Y lo que sabía, papá, de animales. No te imaginas. Para invocar en la boca, para arreglarlos en la boca. Vos sabés que un reloj los dejaba a los caballos. Aparte, mansito, los invocaba que hacían lo que querían los caballos en la boca. Y bueno, nosotros no nos sacamos. Era talabartero. O soguero, como le dicen. Así es de todo. Pero él tomaba, yo creo que no lo dejaron sin trabajo ahí en la estancia. Porque él es que le arreglaba todas las mancaras de los animales. Se curaba de todo, de palabras. Mira, vos sabés que... ¿Has visto las vacunas, las verrugas que se le hacen a las vacas? ¿Las viste vos? Bueno. Ese viejo le decía, Cúreme, don Santiago. Una vaca, así, así. Sí, anda tranquilo, hermano. Bueno, listo. A los tres o cuatro días, ni la miré. Los cuatro días, tres o cuatro días, no tenía nada. 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 Las testes de los niños y de la ciudad se llevaban allá. Que lloraban de contenta una chica de las últimas. Dice que pegó un grito en la mañana en el baño. Me contaba la madre. Y... Y se fue. Ella estaba preparándole la leche. Eran dos chicas. ¿Viste? Preparándole la leche. O el té, que sería. Y se fue. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, mami, no tengo nada de testes. No tenían nada. Creo reventar, hermano. Ahí está. Ahora sí. Ya puede ser. Para calentar un poco. No, estoy calentando agua para tomarnos mate. Después, desayunamos media mañana. Nada más. Y vamos a poner la pava ahí y ya. Vamos a tomar un mate. Lloré tanto en ese campo. Me gustaba el campo. Pero tenía miedo. O sea, me crié en el campo. Pero a su vez estaba en pleno centro en Mendoza. Yo hacía muchos años. Y volver así de repentito. Él ya sabía bien. Traía un candilcito o algo. Y se fue el camión. Pero cuando llegamos de noche, se fue el camión y quedó una oscuridad. Te digo, las casas eran hermosas. Pero yo no podía dormir porque sentía ruidos que andaba gente por ahí. Y eran las vizcachas. Había muchas vizcachas. Y ya estaban acostumbradas a estar solas. Así que pasaban con los palos a las rastras por la galería. Y eso lo escuchaba yo. Me re asustaba. Porque estaban acostumbradas a pasar ahí. Y ella era de ellos todo eso. Porque yo me iba al dormitorio y abría la ventana. Y estaban las vizcachas parecían hormigas. Ahí estaban los vizcacherales. Por eso. Y te digo, siempre de ahí. Yo no sabía lo que era andar en un sulqui. Y mi marido me alzó a un sulqui. Casi lo descogoté porque me asustaba cuando se hacía así. Claro, yo no sabía andar en sulqui, te decía. Y él me decía, no, si es re lindo. Y ataba un caballito a ese. Y toma. ¿Qué? Se ponía una... Una berranquita, se la deabra y yo los monotones ahí. Agarrando el porcelio, ya casi los descogoté. Y cuidar al niño, que no se me cayera. Y así aprendí a andar en sulqui. ¿Cómo será que aprendí tanto? Que después, como no había muchos vecinos. Una señora vivía en la entrada por el Cristo. Y nosotros estábamos en el casco de la estancia del medio. Y fuimos a pasar un fin de año. Y el amigo se pasó de trago. Y a las seis de la mañana los vinimos de ella. Y claro, pero el pasarse de trago le hace muy mal. Porque él no toma. En una reunión por ahí toma y se pasó un trago más y ese trago le hizo mal. Bueno, se le descompuso el estómago, qué sé yo. Y me decía, lleva vos la rienda. Claro, él hizo lo que tenía que hacer de volver y se tranquilizó. Se hizo así, se durmió. Y yo manejaba. Y me dormí. Cuando sentí, ¡eh! Un ternero agarré. Con el sulqui, el caballero más. Pero... Y bueno, después seguí. Me desperté en el momento. Y yo, ¡oh, mira! Bueno, pasamos. Caminaba un trechito. Anduvimos otro trecho más. Y cuando sentimos, se hizo el sulqui así para atrás. Pero adelante, el caballo en la puerta de la casa había llegado. Y nosotros ni sabíamos. Dormido. Con los tres niños, chicos. Porque teníamos tres niños. Tuvimos tres niños. Ahora tienen corriente y tienen freezer para guardar las cosas. Ah, Dios, gracias. Y antes, ¿cómo era? Nada. Nada la gente. Yo no tenía nada, hermano. Nada. 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 Se puede imaginar. Las calores. No tenía un ventilador. No tenía nada. Vos viste que hay como una jablita así, ¿viste? Bueno. Bueno, ahí vos la carne la oreaba y la ponía ahí. Y si no, la tenés que charquear. ¿Sabés cómo es el charque? Vos allá la carne, ponés que ésta esté, y la abrí. Y la comenzás a hacer un charque así. Y eso lo echás. Lo ponés en la tabla. Lo salás, bien salado. Y se lo dejás que se escuche ahí. Después lo echás a la soga. Tenés una soga especial para eso. ¿Entendés? Y antes de ponerlo en la soga, le echás un poquito de harina. ¿Entendés? Un poquito, ¿no? Y dejálo que se seque. Te sacaba el charque, lo lavaba bien y hacés la comida. ¿Entendés? Y qué sabor tiene. ¿Vos sabés la empanada del charque? Acá te pagan, si vale 500 pesos y vos le pedís 1.000, te pagan 1.000 pesos. Y así lo hemos creado nosotros, viste. Toda esta zona no había luz. Bueno, ahora ya hace como 20 y pico de años. Pero el agua la puse hace dos años. Después lo vinimos acá. Allá estuvimos 19 años más o menos, 20, en la estancia. Y bueno, después él se jubiló, lo fuimos a la ciudad. Ya habíamos comprado el terreno, hicimos la casa. Y vivimos 14 años en la ciudad. Se casaron los chicos, quedamos solos. ¿Qué te parece? Vuelta. Ninguno que le hizo de nada que los vinieron acá. Bueno, y ahora están chochos. Por eso yo le digo, las cenicitas mías al río. Y el más grande me dice, bueno mami, pero yo no voy a pagar cremación. Yo te meto al horno, te pongo los huesitos de los perros, de las cabras. Y tiramos las cenizas revueltas para eso, para que esté el recuerdo. Porque a mí el campo es mi vida. Yo en la ciudad no puedo estar. Siento frío, siento esto, no. Hasta hace poco me levantaba a las cinco y media de la mañana. Seis menos veinte. Yo estaba levantado. Ahora no, viste, ya, ya, ya. Ya no apretó la faña, ya no. Cuando aclaré el día me levanto. Pero así mismo, viste, me reta mi mujer porque me levanto temprano. Y después de atender los animalitos, viste. Les doy la comida, todos, reparto la comidita, tranquilo. Y después, ayúdale a mi mujer. Ahora, ya te digo, te vuelvo a repetir, tenemos poca agua. Nosotros debemos tener mucho. Sepenta, ochenta pollos encerrados en distintos casuchos, viste. Y vos tenés que darle agua y lavarle la masija y le haces comer. Porque eso es lo que vos estás, ¿cierto?, produciendo. ¿Por qué haces? Y bueno, y las vaquitas. Tengo vaquitas porque Dios me las ha ido dando así de a poquito. Yo acá me vine por una sucesión de mi madre. Y les compré a los hermanos y de ahí me vine, porque tenía yo la casa en la ciudad. Vendí allá, o vendimos con mi marido, va. Y nos vinimos acá. Y bueno, y de ahí empezamos a comprar de a dos, tres vaquitas. Y llegamos a tener varias, sesenta. Pero con los malos años, teníamos que ir vendiendo para poder darles de comer. Y las forzajeamos así y está. Ahora tenemos poca, pero ¿por qué les damos de comer así? Es la Pampa Pampa. No sé, mi marido le sabe el nombre, pero es la Pampa. La vaca más llamada afuera después de la negrita. Es aguantadora. Pero también cuando se puso flaquita y se llegó a caer, no la levantas así, le pongas calcio, todas las cosas. La vaca cuando se cayó, se cayó, no se levanta. Y hemos tenido mala suerte. Tuvimos, cuando tuvimos las muchas, les dimos de comer. Desde julio hasta casi, hasta que llovió, diciembre por ahí llovió. Pobrecitas, las largamos y se fueron ellas porque pensaban que había llovido pasto, pero no. No volvieron más a buscar la comida y se empezaron a morir. Se nos murieron 16 animales en el campo. Así de que, pobrecitas, porque no tenían que comer, no había que comer. Basura como hay ahora. Por eso acá las tenés tempranito porque vienen a buscar la comida. No, no es que sean tan regalonas de la casa. Vienen por buscar la comida. Por eso tenemos miedo ese que seguirles dando cuando llueve hasta que salga pasto. Acá no son campos blanditos, sale, pero son duros para llover. Con mucha sequía. Mira hermano, yo te voy a contar algo. Un día estaba trabajando en un puestito viejo allá, que es donde vivían esta gente antes. Bueno, estaba esperando a un señor que le había pedido que me fuera, me sacara un toro. Porque yo tenía un toro y peleaba un montón y me rompían los alambres viejos. Y le había pedido a ese hombre yo. Y lo estuve esperando allá. Y el toro lo tenía encerrado. Había un corral y lo tenía encerrado. No, este hombre, digo, entre menos va a venir. Me voy. Y cuando salí anduve a ponerle como de acá el represa, menos. Me gritaron, che. Era un tremendo grito. Le contesté yo, che. Y me vuelve. Y me vuelve. Ah, el vago se ha ido por otro camino, así digo yo. El hombre. A buscar el toro. Seguro que es él. Pensé yo. Me vuelve. Nadie, che. No había nadie, hermano. Los animales estaban quietitos ahí. Paso, vengo y le comento a mi mujer. ¿No te sirve? Silbidos a la siesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá hay 5... Hay 1.400 metros, creo que es. Hay chilmes. Mi mujer, todo, he escuchado. Y otro vecino más. No solamente yo. Nosotros somos... Viste, creemos en Dios y todos los santos. Y punto. Y punto. Sí, sí. Cuando allá en la estancia nos estábamos nosotros, ya tenía las... las ánimas que silbaban... ¡Ah! Ahí era bravo. Cuénteme eso, eh. ¿Ah? ¿No te dejaban dormir? Contale vos. Sí. Achaban en la noche. ¿Tenías contando de las ánimas que él tiene poco? Sí. Las ánimas. No te imaginas cómo silbaban. Segundo. Achaban en la noche. Pero estaba echando uno. Ve. Y a mí el viejito nos dijo. Usted se lo va a tener que acostumbrar porque acá de noche hachan leña. ¿Tú? Achaban. Porque estás cortando leña. Como si te ponían a cortar leña, voy. Y a mí mi suegra, que era una santa, bella mujer, me dijo un día, las ánimas son las almas de los muertos que necesitan una velita. Y yo todos los lunes una velita para las ánimas que silbaban para todas. Y me... Y un día me habían agarrado las muelas. ¡Ay! Era tan grande el dolor de las muelas. Así van a ser. Y entraron a silbar las ánimas. ¡Ah! Digo, no se van de acá porque no tengo ni para comprarme el remedio. Fueron las muelas y van hasta a silbar. No silbaron nunca más. Fíjense, las insultas, se van. No te molestan. Así que corrí las ánimas, ya pobrecita. Yo acá siempre digo, ese es mi papá. Cuando silba, porque él silbaba finito. Y a veces se siente para allá que silba. Se siente el silbidito. Y ese es mi papá. Por más que haya un montón de silbidos, porque vos escuchás los silbidos. Y es muy conocido, el silbido de ánima con un pajarito. Porque muchos dicen, ah, silban los pájaros y ellos dicen que son ánimas. No, el silbido de ánima te da un chuchito. Desde acá todo el espinoso. Eso, por más que vos no tengas miedo, el chuchito lo tenés. Ese es un ánima. Y silba un pajarito, silba igual que un ánima, pero vos no sentís nada. Entonces no es un ánima, es un pajarito. Y esta represita era un pocito como ese deserenador. Lo empezamos jugando, nos empezamos y quedó ese pocito. Y después cuando vinimos tuvimos la oportunidad de pasar la máquina y bueno. Y ahí está, tiene un buen piso porque es arcilla y no se va al agua. Así que nos dura mucho, bastante. Eso es bueno para las vacas. Sí, también porque eso produce sal y les da, está salada la, el agua está salada. Así que ahí toman ellas con sal. Pero también les damos los tachos ahí con sal. Pero esta agua es salada. Ya cuando queda poca ya no la toman las vacas porque se pone hedionta. Se pone fuerte, el olor del barro de la arcilla. Se pone fuerte como cuando pasas por el lado de un horno de ladrillo. Una cosa así. Viste que despide ese olor feo. Bueno, acá el agua cuando se queda poquita hace lo mismo. La misma cosa. Sacrificado por todo. Nosotros acá tenemos esas vacas pero no tenemos una lechera. ¿Por qué? Porque no las quieren matar porque nos da lástima. Porque son nuevas. Y no las queremos que se golpeen. Así que no tenemos lecheras, lecheras. Pero son mansitas. Pero es mucho sacrificio para crear, para tener las vaquitas. Si no hay pasto. Porque por ahí ahora tenemos, gracias a Dios, tenemos el acueducto. Pero nosotros a esto le dábamos agua. Cuando teníamos mucho más les dábamos abrazos nomás sacando y con un balde. Y así les dábamos agua. Ahora no, gracias a Dios tenemos el acueducto. Cuando se termina el agua de represa, les ponemos agua con la manguera. Porque si no, esos abrazos te llevan mucho y te es mucho sacrificio. Y ya nosotros que ya estamos grandes. Ahora en este momento ya vamos dejando cada vez más poquita. Porque los dos estamos bien achacaditos. A mí, qué sé yo. A mí me dio un ACV antes. Y de ahí yo quedé con un brazo menos, digamos. Porque no puedo hacer fuerza. Pero así trabajamos lindos los dos. El clima es seco. Pero con demás, ¿no? Pero vos tenés que aguantar donde estés, tenés que aguantar. Escúchame. Hay matacos. Peludos, como le llame. Jirquincho grande. Mulitas, los chiquitos. Chancho pecarí. Que es lo que más hay. Y después hay jabalí también. ¿Viste? Hace varios años que se han acrollado, digamos, los chanchos acá. Hay estancias grandes alrededor. Y los tipos viven ahí. Y salen a dar una vuelta como se dice. Son los lotes de nosotros. Son campitos chicos. 300 hectáreas, 400. ¿Viste? Y bueno, y ahí... Porque siempre me ha gustado, ¿viste? Y ahora lo hago poco. Porque las piernas no me ayudan. Más vale porque le ponés en la orilla. Acá decís vos. Ponele cuatro. Campo, campo. Criollo. Desgraciadamente después perdí uno. A los 35 años perdí mi hijo, pero... Son cosas del destino. ¿Cómo fue? Él venía de una fiesta y venía con sueño, con el gordo. Viste que el gordo tiene una cicatriz y es de eso. Y se acostaron, arrimaron el auto para dormir. Pero él tenía eso de que no le gustaba fallarte. Igual le decías, te espero a las nueve de mañana. Y él iba a ir a las nueve. Durmió una pestañadita y le dijo, gordo, no, yo tengo que ir a una doma. Porque él iba a las domas a hacer de campanero. Elegía a los montadores, qué sé yo, todo eso. Mi hijo, la aguja se clavó a 50. Porque él salía de ahí. Pero se quedaron dormidos los dos y le pegaron a la punta del guardarray. Y mi hijo se desnuzcó por el golpe nada más. Eso fue terrible, porque lo veías nunca. Yo no lo vi nunca muerto a mi hijo. Yo siempre lo vi bien. O sea que estaba durmiendo y él se fue y quedó así. Y siempre está presente en las reuniones, en todo, porque sí o sí. Y me quedé con estos dos. Vamos a comer un chivito. Se están haciendo robar los tipos en el asado ese. Y unas empanaditas. Una tira de asado. Y champaña, que según no sé qué le va a hacer mi nuera o mis... Las empanaditas. Ah. Bueno, va a ser mi nuera. Ahí vamos a ver si son buenos los chivos de acá. Bueno, ahí vas a ver vos, vos me vas a ver si te gusta o no te gusta. ¿Querés que tengas una cosa? Yo, toda la comida criolla, gracias a Dios, aprendí a hacerla. Carne a la masa, carne con cuero. Pero, juegues ya con el viejo este que le va a hacer la comida. ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz he sido en mi vida! ¡Con todos los achaques! ¡Con todos los dolores que he pasado por eso! A mí me dicen que no me voy a morir nunca Porque les hago falta a todos para levantarlos Porque cuando mi hijo se terminó Yo era la única que podía ir a la casa de él Porque los otros no podían Y yo de 100 mil Bueno, me da fuerza mi hijo Porque yo lo llevé nueve meses en la panza Lo tuve 35 años a mi lado Porque por más que se casó Él el fin de semana tenía que estar ahí Pero lo único que le doy las gracias Porque él vino y me preparó Porque Dios ya le habría avisado Que se lo iba a llevar Porque él vino y me dijo Mami, saquen un poco de chancho Ustedes no pueden trabajar tanto A poquen ese cabro No hagan esto Las gallinas, como te decía Era muy, mucha gallina Y él me decía, poquen Y él siempre me decía Mami, cuando yo me saque el quinisei No voy a venir más para acá Porque me voy a comprar No sé dónde Y le digo, yo ese día Papi, ¿por qué me hablas así? Que no vas a venir más Porque le digo, te vas a sacar el quinisei No, me dice Porque ahora voy a estar más ocupado Me dijo Eso fue el jueves El jueves El jueves El viernes fue, no sé a dónde Hizo lo mismo Charles Y tenía él un hermano viejito Que andaba Andaba con él para todos lados Y no lo podía hacer bajar del auto Y lo único que lo bajaba del auto Era que fuera al baño Y le dice, che, no querés me hago Así, con esas palabras Ah, bueno, bueno Espéreme acá, le dijo Y él agarró y salió Y le dijo a mi hijo mayor No a este El otro capaz de venir más tarde Dijo, te encargo esa Esa fichita que yo no vuelvo Porque yo no vuelvo Todo eso nosotros atamos cabo De que Dios lo hizo Que lo prepararon Y él el otro día Mi hijo ese que le dijo a él Tuvo que ir a A donde era el accidente Y mi hijo ahora Él está enfermito así Porque le dio un infarto De tantas cosas Porque es muy callado Mi hijo Muy cerrado Él fue A donde estaban ellos Accidentales Llego al hospital Y entonces Y él se vino para acá A las 7 de la mañana Llegó acá Solito ¿Te imaginas? Ver a un hermano muerto Tener que venir a buscarlo A nosotros Y decirlo no nos dijo Pero dijo que fueron Que llevaron plata Que se han golpeado A los muchachos Y él sabía que tenía Un hermano muerto Y sin embargo Él se vino solito Para acá Por eso digo así Y yo Yo tenía que pasarme Todas esas cosas fuertes Porque cuando yo me fui A Mendoza Hacerme operar una vez Yo me despedí de mis hijos Y me despedí para siempre Yo los veía así En hilerita los tres Yo pensaba que no los veía Nunca más Y volví Así volví Estuve 18 días Que se yo Cuando estuve Muerta así Llena de De cables Por todos lados Pero Acá estoy Sigo luchando Tengo por qué luchar Porque si el hijo Que se fue Me dejó dos nietos Tengo nietos Un montón de nietos Y así Por eso Voy a seguir mi vida así Estáncias y tradiciones Historia Trabajo y cultura M Có71